No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dale campeón! dale campeón! ¡Dale campeón! vení, vení cante conmigo! que un amigo vas a encontrar no puedes ni cantar no puedes ni cantar La calor de Cali, toda la venta va a gozar, ven, 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 canta conmigo. Esta, llevarte. La calor de esta, la puja de los... ¡Dale! 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 ¡Comencé! ¡Eh! 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 ¡ ¡Qué le pasa! ¡Alguien, no, guacho! ¡No la llevo! ¡No, no! ¡Me quiero morir! ¡No, no! ¡Se tiene el pelo! Porque él cree que se parece ¡No se parecido! A ver... es verdad, espera No, sí, a ver, espera ¡Es mío, un gol! No, sí, boluda A ver... no, hablando en serio, guacho ¡No! ¡Tenés un aire, hijo de puta! ¡A vos, gente! Terrible esto. Hay más, loco. Hay más para toda la historia. Para la eternidad. Después de esto no hay más nada, loco. Y todos los que dudaron, chupenme bien la pizza. Me tiraron de todos lados y no me voltearon. Chupenme toda la pizza, puto.